Cegado por las luces y ninguna que me muestre el camino, camino Todo eso queda atrás de un futuro cuando estoy contigo, contigo No te das cuenta, ayer en la salida, después de tanto andabas tan perdida Estaba muerto y tú me diste vida, me has hecho cambiar, tú me haces cambiar No te das cuenta, ayer en la salida, después de tanto andabas tan perdida Estaba muerto y tú me diste vida, me has hecho cambiar, tú me haces cambiar You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada You let it up, te volviste el todo en medio de la nada You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada You let it up, te volviste el todo en medio de la nada You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada Baby, baby, te juro que no sales de mi mente Baby, te juro que no sales de mi mente, te convertiste en mi futuro y mi presente Todo lo malo, contigo queda atrás, queda atrás No te das cuenta, ayer en la salida, después de tanto andabas tan perdida Estaba muerto y tú me diste vida, me has hecho cambiar, tú me haces cambiar You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada You let it up, te volviste el todo en medio de la nada You let it up, me encontré perdida en tu linda mirada You let it up, te volviste el todo en medio de la nada You let it up, te volviste el todo en medio de la nada Te volviste el todo de nuevo